Don Escualo, hoy es domingo, ya está listo para las TV News 14. Ah, güey, pero primero vamos a pistear, gordo. Oye, ¿qué son los curados? Ah, pues mire, otra vez, están aquí los curados, patrocinados por la pulquería Sal, si puedes. Es un curado de maracuyá, señor. Ah, qué bueno que me dice, güey, eso por ahí parecen pinches moscas. Deja, a ver. Ah, está chingón, está fresco, gordo. A ver, déjame, yo le doy un soroso. Sí, 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 está muy fresco. Y pues vamos a empezar las TV News 14, señor. Hay que meterle velocidad porque hay mucha información, muchos saludos, noticias, adelantos, agradecimientos y mucho más, señor. Hay que meterle velocidad a eso, por favor. Se ven, la compañía Red Heart Games sacará el juego Hardcore Mecha, gordo, para Nintendo Switch. Vamos a ver el video, güey, se ve bien chido. Y también la compañía Deep in Games anunció la salida de Roman Silvania, Batke Lord's Curse, gordo. Es una mezcla rara entre metroidvania y simulador de citas, güey. Yo no sé, no sé qué pensar, güey. Me late, pero hay cosas que no sé qué onda. Vamos a ver el video, gordo. To find their souls, twin flame, and stir up some trouble along the way. Wait, whips can be used in combat? Ah, why did I agree to this? This is a custom ToeJam & Earl Elevator cartridge based off of the 1991 game. You can actually buy this item on eBay and 100% of the sale goes to the NAACP Legal Defense Fund. You can find the link in the description below. This custom cartridge has light-up LEDs on the side, a moving red arrow, and a speaker on the back for playing the original elevator sound effects. We've included a custom base to display the product, and you can switch it on to impress your friends. Inside the elevator is an original ToeJam & Earl circuit board, so you can actually take this off the base and put it right into a SEGA Genesis. If you love ToeJam & Earl as much as we do, help spread the word, and let's raise money for the NAACP Legal Defense Fund. Y la compañía Rocket Panda Games, gordo, anunció el juego Phantom Breaker Omnia, güey. Para este lado del continente, la franquicia ya es vieja, gordo. Ya había salido en Asia desde hace varios años, cabrón. Salió para Xbox 360 y PlayStation 3. La ventaja es que ahora sí tendremos de este lado del continente la historia y en nuestro idioma, gordo. Sí, señor, ya es una franquicia bastante conocida. Y por ahí también dicen que la sacará Limited Round Games. ¡Estos cabrones andan con todo, güey! ¡Seguro sale el pinche pasado mañana, gordo! Sí, señor. Sí, señor, ya es una franquicia. ¡Seguro sale el pinche pasado mañana, gordo! Sí, señor, ya es una franquicia. ¡Suscríbete al canal! 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 compraron playeras y mandaron sus comentarios en su sección, señor. Así es, gordo. También esta semana pinche YouTube nos mandó el aviso de que ya llegamos a los mil suscriptores, güey. Hinchis pendejos, si no me dicen ni me entero, güey. Sí, señor, ya le mandaron allí su aviso. Esto dice que ya puede usted abrir comunidad. No sé qué quiera decir eso. A lo mejor ya puedo cobrar los saludos, güey. 50 vanos cada uno. No, señor, yo no le voy a dejar hacer esas pendejadas. Usted recuerde que usted es pueblo. Usted se debe a su gente. Ya usted chingando, tú. Está bien, no les voy a cobrar nada más porque son mis chiles, güey. Y me apoyan cada que yo les digo, güey. Yo no tengo que estar de mamador allí de... Ay, suscríbanse, que alguien... Ya saben, güey, no están pendejos aquí. Aquí la gente que llega no está pendeja, gordo. Sí, señor. Esta es una forma de agradecerles a todos ellos. Y vamos a hacer un video de comunidad que va a ser para festejar a sus mil suscriptores. Vamos, también está pendiente su especial de Evangelion, que será solo de la serie, la primera. Vamos a abordar hasta las películas. Yo le voy a echar la mano porque no quiero que haga chingada. Si a mí las pinches tibunios que hicimos de anime me quedaron bien vergas, gordo. Y también ya empezamos a hacer tibunios de anime. Próximamente haremos más. También, gente, el día de hoy se estrenó un nuevo video unboxing con el hermano canal de Proyecta Arcade, güey. De hecho, ahorita ya pueden ver ese video. Está público ahí como me rifo, cabrón. De hecho, casi salgo más yo, señor. Pinche metiche, güey. A mí me invitó, may cabrón. Sí, señor. Ya pueden pasar a ver el video colaboración que se hizo ahí con Proyecta Arcade de el unboxing que precisamente tenemos allá atrás de la edición de Darius Cosmic Collection. Hicimos el unboxing de la parte arcade. Aproximadamente estaremos haciendo más cosas con ellos. También grabamos una colaboración para K-Avenues con Cindy XTC. ¡Qué bien, Chegoro! Andas en todo. Andas movido, perro. Sí, señor. Ahora hay que buscarle, buscarle, buscarle. Y pues tenemos otras cosas que vamos a estar haciendo entre semana. Recuerden, noches en Bulgaria. Sale posiblemente la próxima semana. Y pues estos ya son todo por el momento, señor. ¡Momento, momento, güey! Me acaba de llegar una noticia de último minuto, güey. Blip Block Records también anunció la salida del vinil en 7 pulgadas del juego. ¡Pepsi Man! Ah, mire, este sí no me la sabía, señor. Entonces aquí hay pura pinche noticia fresca, idiota. Aquí no nos andamos robando las notas. Aquí sí hacemos la tarea, güey. Y ponemos pura pinche noticia hardcore que puede ser de dos sopas, güey. O es pura pinche noticia que te moja la pantufla. O pura pinche noticia que no te importa, güey. ¿Por qué eres pinche mamador, güey? Ok, señor. Pues estas fueron todas las noticias. Ahora sí ya despídase. Yo me despido. Voy a seguir tomando. Voy a pedir yo otro pulque de maracuyá. Usted tómese el suyo y diga lo suyo, señor. Cámara, pues, gente. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben todo lo que viene. Ya escucharon. Se va a poner poca madre. Vienen más cosas que todavía no. No suelto la sopa, güey. Sí, señor. Y ahora sí, diga lo suyo. Bye, bye, gente.